Jorge Peña Fiel cuestionó la información entregada por la ministra Fritzi, dijo que existe conflicto de intereses en el proyecto Olón. Además dijo que también la ministra no entregó datos certeros sobre este caso a investigar. Una nueva intervención se trata de la asambleísta Ana Herrera. Y nos dice cualquier cosa, a veces parecería que vienen a lucirnos sus galas en vez de a informar qué es lo que estamos haciendo o a informar lo que se le está solicitando. Esta vez parecería que a la señora ministra le prepararon un poquito mejor porque ya nos tenía acostumbrados a cosas como saludar con gobernantes de países ficticios, nos tenía acostumbrados a informar que tenemos de los ríos más grandes del mundo o nos tenía acostumbrados a decirnos que la Amazonía es un país. Pero bueno, parece que esta vez le han preparado un poquito mejor para que hable mejor, para que no tartamudee, para que pueda gesticular. Ojalá igual que le enseñan eso, le enseñaran a llevar adelante el ministerio del ambiente para lo que se supone que estaría ahí y no cometa los errores que ha cometido no solo en Olón sino en otros proyectos a nivel nacional. Si vemos una línea de tiempo, lo que ocurre en Olón y lo que llamó a la comparecencia esta ministra el día de hoy, que por lo menos debía haberse quedado a darle la cara a la gente, pero es costumbre también de este gobierno del nuevo Ecuador no darle cara a la gente. Les decía, si realizamos una línea del tiempo, vemos cómo este gobierno tiene en su agenda alineada intereses particulares, intereses que benefician a ciertos grupos en este país, pero que de lejos lo que hace es darle espalda y perjudicar al medio ambiente y perjudicar a quienes se ganan la vida dignamente. No es la primera vez que estamos reclamando aquí la intervención sobre áreas protegidas, ya lo hicimos, ustedes recuerden, hace algunas semanas, cuando tratamos el tema que ya mencionó la legisladora Victoria de Sintonio, el tema de las pampas y palo quemado. ¿Y qué coincidencia? Resulta que también ahí la ministra se hizo de la vista gorda y iban a realizar una explotación en áreas protegidas, en una área de reserva ecológica, de fuentes hídricas, y ahí tampoco la ministra sabía nada o se quiere, para variar, hacerse los tontos y no decir y no ver las cosas en la realidad. Ya vimos cuáles fueron las consecuencias, un padre de familia que está al borde de la muerte con un niño de cuatro meses al que su hijo seguramente jamás conocerá a su padre en condiciones. A ellos es a los que hay que darles la cara, a ellos es a los que hay que responderlos, y a ellos la vida les va a encargar de cobrarles las cosas que hacen mal en este momento y que actúan de buena fe, para que luego vengan aquí y se paren a querer darnos clases de moral a nosotros. Solo recordarles que fue el gobierno de la Revolución Ciudadana la que luchó siempre en defensa de los derechos de los y las ciudadanas, y también en la defensa de los derechos del medio ambiente, que no se les olvide eso, porque parece que en este nuevo Ecuador lo único que les interesa es satisfacer los intereses, insisto, personales, porque coincidencialmente en las pampas y palo quemado, adivinen quién tiene intereses, el grupo Novis, a quien pertenece, a la familia Novoa. ¿Coincidencias? Pocas en realidad, en pascuales, como dicen mis compañeros. Y por lo menos debería tener algo de gratitud con la gente que le eligió y con la gente que le votó ahora en Solón, en Santa Elena, la provincia que le permitió al presidente de la República que se le conozca en el país. Gracias a la provincia de Santa Elena, él fue legislador, y ahora les está dando la espalda también. Y si conocemos estas afectaciones ambientales, es gracias a la lucha ciudadana, a esos ciudadanos de a pie que levantan su voz y que hacen respetar sus derechos y los derechos de sus territorios, esos derechos que ahora quieren ser invadidos y esos territorios que ahora quieren ser saqueados para beneficio particular. Y solo para que se enteren, ¿no? La ley es clara, construir al lado de fuentes hídricas y en zonas SNAP del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, no que solo es un crimen ambiental, sino que es una violación a la ley en el artículo 424 del reglamento del COA, que establece que los proyectos que intersecan con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas deben contar con factibilidad ambiental del MATE. Y es el MATE, el ministerio que parece que la ministra a veces no se entera que dirige, es quien ella como institución técnica debería precautelar y proteger la biodiversidad del país y las áreas protegidas y no ponerlas al servicio de los intereses familiares o de los intereses particulares. Pero claro, no nos sorprende porque resulta que en Olón, por ejemplo, gran parte de los ministros del gabinete de gobierno forman parte de este proceso de negociación. Y ya se ha hecho costumbre en este gobierno del nuevo Ecuador utilizar el poder para beneficio particular y no para beneficio colectivo. Debería darles vergüenza, ¿no? Y como decía la ministra Palencia en alguna ocasión, le decía que le parecía escandaloso que la gente reclame. Escandaloso es aprovecharse de la gente para beneficio propio. Eso sí debería darles vergüenza. Asambleísta, se acabó su tiempo. Gracias, presidenta. Solo termino diciendo que lo que ocurre en Olón, lo que ocurrió en Las Pampas, en Palo Quemado y en el resto de provincias es motivo más que suficiente para iniciar un juicio político en contra de esta ministra que no ha hecho absolutamente nada y que no ha cumplido con las funciones para las que fue elegida. Gracias, presidenta. Tiene la palabra la legisladora Sofía Sánchez.